Después de 10 meses sin operaciones comerciales, el aeropuerto de Santa María de Santa Clara reabre sus puertas a los visitantes con destino al Cayo Santa María. Dos vuelos de Canadá vamos a tener el día 2 contra el destino Cayo Santa María. El aeropuerto está listo, siempre tuvimos un plan de mantenimiento que se fue acometiendo alrededor de estos 10 meses. El mercado ruso se debe incorporar, tiene intención de a partir del 23 de noviembre se está preparando la operación, aunque a nivel de país como el 15 de noviembre fue la fecha de apertura de frontera, ya hay un cronograma de establecimiento de vuelos, Santa Clara debe llegar en algún momento de la temporada alta a los 47 vuelos semanales. Con esta apertura están garantizados los protocolos sanitarios y se comprueban las medidas orientadas para enfrentar con éxito el arribo de cada aeronave. Hay dos momentos, uno del primero al siete, donde hay un protocolo que todos los pasajeros, todos los que arriben, tienen que hacerse un PCR obligatorio, ya sea bien en destino o aquí en el aeropuerto si tienen algún síntoma. Y el otro momento es el flujo, que ese sí ya nos toca directamente, que es todas las medidas de distanciamiento, todos los geles hidroalcohólicos que ponemos para facilitar al pasajero, en los lugares donde mayor concentración de pasajeros haya, mantener la distancia, tenemos facilitadores para cumplir con el protocolo sanitario que es más bien el cumplimiento del procedimiento. De cara a la temporada alta del turismo, este aeródromo del centro de Cuba comenzará sus operaciones comerciales con Canadá como principal emisor, al que se le sumarán otros operadores en los próximos meses. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.